El premio a la construcción sostenible fue entregado anoche por Casalco. El reconocimiento se debe a que estas empresas ejecutan proyectos que no dañan el ecosistema. El premio para la construcción sostenible son tres premios, para grande, mediano y pequeño. El pequeño es para las oficinas administrativas de Sherwin-Williams, el premio intermedio es para el centro comercial Soma, y el premio más grande es para el edificio Tigo. La construcción sostenible tiene varios componentes que son amigables con el medio ambiente. Son varios criterios de sostenibilidad evaluados por la gremial para entregar estos reconocimientos. Los procesos de construcción son normalmente más limpios, menos contaminantes, se ocupan materiales muchas veces reciclados, muchas veces reutilizados, y posiblemente la forma como se hace el edificio consume menos energía, menos agua, y adicionalmente tiene un confort mucho mejor para sus usuarios. Los representantes de las empresas galardonadas se mostraron honradas y comprometidas a cuidar el medio ambiente. Nos sentimos sumamente agradecidos porque ese es como el cúlmine de todos los procesos que hemos desarrollado dentro del complejo, y ahorita se está reconociendo a nivel nacional por primera vez, así que nos sentimos súper orgullosos y felices. Estamos muy emocionados porque para nosotros significa que El Salvador está abierto a proyectos sostenibles, y le damos las gracias a Casalco por haber hecho este premio y está tan bien organizado. Los proyectos de las empresas participantes fueron evaluados por una comisión conformada por expertos en el tema. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.